Fueron bien duros, este, con Madison empezaron a crear una fricción entre ustedes, nuevamente la guerra típica entre guerra de países. Nosotros duramos varios días sin hablarnos. Si tú pudieras darle un consejo a Yailin, nada más verás, ¿cuál sería? Y con relación a Yailin, creo que... Molucco TV, gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, gracias por estar ahí. Siempre en vivo desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo siempre agradecido de cada una de las personas que están ahí con nosotros. Os voy a entrevistar a una gran artista dominicana, la conozco hace muchos años, incluso trabajé con ella en una película. Yo creo que no sé, yo le voy a preguntar si se acuerda o no se acuerda. Trabajamos juntos en una película, ella está aquí con nosotros, está en PR, Semana de Premiaciones, en la isla que está la materialeta, en República Dominicana. ¿Cómo está, corazón? ¿Estás bien? Súper bien, contenta de estar aquí en tu isla, que es nuestra isla hermana, feliz. Definitivamente, fíjate, son dos islas que tienen muchas similitudes, conflictivas, coño. ¿Cómo dos islitas tan pequeñas? Una de 11 millones de habitantes, que es RD, una de tres, tanta pelea, todo el tiempo, todo es como un chisme, todo es una vuelta y toda una barbaridad y toda la cosa, pero somos sabrosos. Sí, yo no lo veo así, yo lo veo aquí que somos muy efervescentes, muy energizantes, de gente con demasiado sabor, el trópico en el que vivimos. Yo creo que eso se combina mucho con la cervecita, que el ánimo, hablamos alto. Sí. Entonces, yo creo que por ahí anda la cosa más que conflictiva, sino se suben cositas de tono. Qué mucha pena, qué mucha salsa me han dado en tu país, qué mucha... A ti se te quiere. Sí, yo sé, fíjate, a diferencia de lo que mucha gente puede imaginar, cuando yo voy a República Dominicana, siento el cariño. No lo siento en las redes muchas veces, pero siento el cariño cuando llego a RD, que es lo más importante, por cierto. Cuando voy a los barrios, cuando voy a los lugares, siento el amor, siento el cariño y es un gran lugar, República Dominicana. Sí, igual yo amo mi país, yo amo República Dominicana, mi gente, las quiero como son, igual Puerto Rico. Y tú sabes que aunque en las redes se puedan sentir cierta cosita, pero es increíble. Puede que a veces la gente cuando te siente cerca o te ve de frente y la energía, porque yo a veces he sentido eso. Y el cariño de la gente es bonito, es diferente. Quizá una persona que en un momento dado pone un comentario, no necesariamente es algo que siente hacia ti. Si no es lo que ve del momento y punto, y comenta. Pero cuando ve en persona, todo eso cambia. Cuando tú ves que yo estoy metido en fuego en tu país, además de decir bendito pobre hombre, qué carajo le pasó y qué hizo, es complicado. Tú no encuentras cómo salir de situaciones cuando uno está metido. Porque no es lo mismo que yo me meta en problemas en Puerto Rico, porque yo vivo aquí. Pero cuando yo me meto en problemas en República Dominicana por una opinión que di, tú dices, anda, por carajo, ¿cómo yo resuelvo esto? Porque de alguna manera quiero resolverlo. Claro. No me quiero, o sea, y nunca se resuelve. Por cierto, el tiempo es lo que hace que se resuelva. O sea, yo lo dejo ahí, pero dejo esa mierda ahí. El tiempo se encarga de poner todo en su lugar. Y tú sabes que lo importante es que independientemente, nosotros los dominicanos podemos hablar alto, pero en sí no somos de llevar los problemas a otra dimensión, sino como que la cosa se queda ahí, se deja el tiempo y ya, y después, dices, ah, no, tú sabes que eso pasó, pana. O sea, la gente te saluda y te ve y todo queda ahí. Eso es lo chulo. No, ya te piden fotos. Exacto. ¡Hacho, cabrón, está encendido una foto, cabrón! Porque también le gusta eso, también gusta eso. Yo cuando me encuentro, me encuentro, cabrón, cabrón, a veces en verdad tú me la explotas bien, cabrón. Dame una foto, cabrón. Yo estaba aquí, yo contigo. Yo estaba contigo, bro. Papi, yo te escribí, yo te mandé fuego por Dien, papi. Dame una fotito. ¡Pum! Exacto. Voy a llamar a mi esposa. Mira, mira, aquí el cabrón está aquí. ¡Ay, cómo tú estás, molesto! Así somos los latinos. Sí, así somos, así somos, así somos. Hablemos de ti, materialista, que obviamente yo te conozco hace muchos años, trabajamos juntos en la película Tu Bérculo Presidente. Sí, así es. Estuvimos juntos allí trabajando. Yo recuerdo tu inicio de tu carrera con La Chapa que Vibra y toda la vuelta. Sí. Que fue la canción que utilizaron en Tu Bérculo Presidente para una de las escenas. Ajá. Cuando tú miras tu carrera desde ese momento, cuando uno siempre arranca a trabajar, mucha gente sí tiene expectativas, otros no tienen, tienen cero expectativas. Van trabajando day to day. ¿Cómo tú arrancas tu carrera? ¿Day to day o tenías grandes expectativas? ¿Tú realmente te veías hoy en el 2023 todavía vigente, yendo a entrevistas, acabando de salir de un reality show sumamente exitoso, cuando tenías La Chapa que Vibra? Con toda honestidad, siempre he sido muy soñadora. Siempre. Y siempre he soñado cosas que a lo mejor en años anteriores he dicho cosas que la gente diría ahí, o sea, ella cree que va a lograr eso o no, pero yo siempre he dicho, el que cree, crea, y gracias a Dios, al universo, personas que se han ido sumando a mi vida, que he recibido, he ido obteniendo cosas más de las que yo soñé. Puedo decir también que, por ejemplo, en la parte del cine, mi hermano también veía cosas en mí, decía, tú vas a lograr esto, tú vas a hacer esto, y yo decía, ay, yo no creo, y sí, sí ha pasado, pero yo vivo el presente, yo vivo el presente, pero con realidad, y sueño, me forjo metas, porque si tú no te pones metas, es difícil tú luchar para conseguirlo, el esperar, yo no soy de los que me quedo aquí sentada y espero a ver si me cae una oportunidad, si me cae algo del cielo, no. Si no cae, búscala, créala. Y yo soy de eso que me rijo, yo no tengo miedo a nada. He cometido miles de errores, pero también he logrado muchas cosas por ser arriesgada. Entonces, la vida se trata de eso. ¿Cuál es el error más grande que has cometido, dentro de tu carrera o de tu carácter personal? En mi carrera, es que todo, todo, por ejemplo, yo que vengo de la vieja escuela, donde uno viene, pensando que uno como artista debe cuidar la imagen, debe cuidar lo que uno hace, dice el comportamiento. Yo vengo así, de esa escuela, de esa preparación, que eso fue lo que mi hermano a mí me inculcó. O sea, de decirme, tú no, aunque tú quieras ir al supermercado a comprarte cosas, mejor manda a alguien, mejor mami que te lo busque, mejor no vaya. No es bueno que la gente te esté viendo. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora es bueno estar en el teteo y que la gente te vea. Es distinto. Antes sabes que no era así. Cuanto más reservado era el artista, era mejor el impacto ante la gente cuando te viene en persona. Entonces, en mi carrera, yo digo que, porque todo se, yo me he limitado toda mi vida de hacer muchas cosas en lo personal para cuidar al artista, para cuidar mi imagen. Sí, he cometido error y yo creo que el error más grande, que tampoco es que lo vea tanto como un error, sino yo lo hice por la necesidad, fue haber creado un OnlyFans. Entonces, al final uno asume lo que hace. ¿Cuál era el contenido de ese OnlyFans? Y me van a perder porque hay gente que no me cree esto. Tú puedes creer que lo único que yo consumo de OnlyFans es lo que me envían muchas veces en grupos de WhatsApp. Yo nunca he pagado por ver a nadie en OnlyFans. No sé realmente cuál era tu contenido. Bueno, la realidad era un contenido sexy, era un contenido, no era un contenido triple G ni nada de eso. Yo soy dueña de mi cuerpo. No era nada tampoco de manera explícito, pero es como cuando la niña buena, la que es buena estudiante, la que disciplinaba, la que aplicaba, la que en 16 años de carrera nunca ha salido un show, nunca ha salido algo bochornoso, nunca se ha visto nada, no han salido rumores extraños de nada, ni siquiera de relaciones, de pareja. De repente se crea un OnlyFans y en un momento dado hace un video donde muestra quizá un poco más de lo que ya había hecho, porque al principio yo solo subía fotos o cosas así y luego hice un video un poquito más fuerte de tono. Así era, pero no era algo, no era algo tampoco al nivel triple X, pero ¿se hace mucho dinero en OnlyFans? Sí se hace mucho dinero. ¿Cuánto dinero hiciste? Bueno, casi no me gusta hablar de eso, yo subí contenido en la plataforma como por tres meses y hice casi un millón de dólares y no hacía nada exclusivo para nadie ni nada, solo eran fotos. ¡Guau! Eso es mucho dinero. Sí, lo hice y ya ahí paré. O sea, yo lo hice por una razón, yo no hice un OnlyFans. ¿Por qué paraste? ¿Por la familia? No, no, porque yo cuando abrí la página la abrí con toda honestidad. O sea, uno como artista, la gente cree que todo el tiempo tú tienes dinero, que todo el tiempo tú... Yo nunca he hecho, como decimos nosotros los dominicanos, nunca he hecho líos para vanidad, nunca he hecho líos, o sea, he invertido más para mostrarle a la gente o para mantener un estatus. Yo sí tengo responsabilidades, o sea, yo dependía de mí, entonces muchas personas también en mi familia y no lo hice porque yo quería que me viera en mi cuerpo. Si por tantos años yo siempre me cuidaba, siempre he sido una mujer sexy, yo he disfrutado mi sexualidad. Claro, claro. Pero siendo cuidada. O sea, yo no hice eso porque yo lo he disfrutado y porque quería que la gente me viera. Yo lo hice honestamente porque yo tenía una necesidad económica en ese momento y yo entendía que la manera para mí, la manera más, aunque quizás no lo vean así, pero la manera más digna para mí era hacerlo conmigo misma, no saliendo con un tipo, no pidiéndole dinero a un tipo, no desviándome, haciéndolo mal hecho, no envolviéndome de deudas. Al contrario, yo quería resolver deudas de pagos, de cosas que yo tenía, ¿entiendes? Pero entendía que la forma más honesta conmigo misma era haciéndolo conmigo, ¿entiendes? Sin tener que estar pidiéndole a nadie ni nada. Definitivo. Entonces, al final, lo que para otro puede estar mal, para mí en ese momento está bien porque era mi vía, era mi vía de salir de mis situaciones. Sí, y la gente no sabe y yo creo que tú has tenido tu vida personal muy bien protegida. Sí. Yo no sabía que tú tienes tres hijos. No, yo no tengo hijos. ¿No tienes hijos? No. Porque aquí me puedo tener tres hijos. Yo tengo muchos sobrinos. ¿Cómo? Espérate, ¿qué pasó? Espérate, espérate, de producción. Espera, 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 molusco, tú no estás alejado. A lo mejor escuchaste en un momento decir que yo quiero tener, me gustaría tener tres hijos. Vamos a arreglarlo para no quedar tan mierda como en este momento. no, espera, espera, mira, no lo cambie, me estás pronosticando que hice algún deseo. Déjalo ahí. Porque tú sabes que, si en el futuro voy a tener tres hijos, si Dios me lo permite. Cuando yo leo mis notas, en las notas que me ponen aquí, tiene tres hijos, vía de madre, trabajar en los artistas, y yo, ok, chévere, miro tu cuerpo y digo, no, los tres hijos no van a acordar con el cuerpo que tiene hoy, pero nada, es su trabajo. Hay mujeres, le metió cabrón al jean. No, hay mujeres que tienen hijos y se ven mejor que una que no ha tenido hijos. Cierto, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto, pero, ok, chévere, ¿no tienes hijos? Aún no, pero estamos ensayando. ¿Estás ensayando? Buena práctica. Sí, sí, estamos en eso, estamos trabajando en eso. Muy bueno, buena práctica. Entonces, es mucho dinero, el OnlyFans deja mucho dinero, y sé porque tengo personas, o sea, conozco gente alrededor mío que hace OnlyFans, pero cuando tú me dices esas cantidades de dinero, yo automáticamente quiero llamar a un cirujano, serme unas tetas ahora mismo, y irme a ser OnlyFans. Me puse una meta, lo hice, y luego ya yo me quité, o sea, yo había dicho, yo voy a hacer tres meses, cinco meses, hasta llegar al objetivo, y ya. La materialista estuvo recientemente en un reality. Sí. Yo creo que sorprendiste increíblemente, tu participación fue genial, y creo que tomaste una de las mejores decisiones de tu carrera. yo veo tu carrera, esto soy yo, desde afuera, recuerda, yo soy en Puerto Rico, no estoy en el R. Yo veo que hay una materialista antes de reality y después de reality. Sí. Porque hay mucha gente que conoció realmente el ser humano, te escuchó hablar más de cinco minutos fuera de una entrevista, y vieron tu actitud, vieron tu dinámica, ¿cómo? ¿Tú entiendes que realmente fue la mejor edición estar en este reality? ¿Cómo ha surgido o cómo ha ido tu carrera después de reality? La verdad fue una decisión fuerte de tomar, de hecho, cuando Eury me lo dice, yo le digo, ay no, eso me da miedo, yo nunca he estado en algo así, es chévere ver cosas, pero en realidad yo no tengo ningún tipo de experiencia en esto y nunca he estado sola o apartada de mi gente tanto tiempo y sin comunicación, yo no, o sea, yo tenía miedo, lo primero, pero recuerdo que nosotros hablándolo, yo lo hablé con mi familia también, y ellos decían, sí, eso sería bueno, él me dice, no, hazlo, hazlo y sé tú, y cuando yo me fui ese día al aeropuerto, que yo me monté en ese avión, en el alma, se me quería a mí salir porque ya yo me veía como que, ya, es de verdad, cuando entré, me puse en mano de Dios y simplemente fui yo, te puedo decir que no sabía que se usaba algún tipo de estrategia o que existía algún tipo de juego, yo entré con toda honestidad, te lo puedo decir, ante Dios, inocente como soy yo, o sea que tú no sabías que con qué te ibas a topar ahí, no, entré yo sin ningún tipo de pose, siendo la mujer que la gente no había visto, la que si tiene que ser ama de casa, limpiar un baño, cocinar, hacer por otra persona, lo hace, la que come un montón aunque la gente no lo crea, la que a veces come también con las manos aunque la gente no lo crea, la que se ríe muchísimo, ¿tú come con las manos? cuéntame. Algunas veces, depende de lo que vas a comer, si la comida está buena y se me está complicando, yo como porque a mí me encanta comer, yo disfruto comer. ¿Qué es lo más que te comes? No, ¿qué es lo que yo no como? Molondroña, lo único que yo me hago es de todo. ¿Tú comes de todo? Yo creo que la gente lo puedo ver ahí, entonces el estar así sin pose, la gente ahora ama a Yameirim porque yo de verdad siempre he sido muy reservada hasta en mis historias, yo casi no subía historias casi de mi vida, entonces ahí la gente verme tal cual, acaba de despertar, desgreñada, o sea, la gente amó ver a esa mujer y yo lo siento en la calle, yo lo siento en los comentarios que la gente me escribe, yo lo siento en los mensajes que me ven, que me envían, de verdad que es bonito, es como que ahora la gente dice, yo quiero a Yameirim y me gusta la música, la materialista, antes la gente escuchaba la música, ay que chévere, me gusta, y ya, pero ahora ese amor, esa fama que yo digo que he podido vivir ahora y que he podido experimentar es muy distinta a los momentos que uno como artista por las canciones que uno va teniendo y el éxito que uno va teniendo tiene en el momento, acuérdate que por ejemplo si uno tiene, ok, ya hay una trayectoria, ya la gente te reconoce, te aprecia, pero usualmente cuando tú tienes una canción que está en el tope, la gente se consolida más contigo, pero es porque esa canción, la canción baja y sigue, la gente te reconoce, te quiere, pero esa efervescencia baja un poco, entonces ahora es todo lo contrario, ahora es a mí, la gente quiere a Yameirim y aprecia la música y la materialista. Es que tú manizaste, rompiste una cuarta pared que tenía bien reservada para ti, tú lo dices, no hacías historia de tu vida, pero ahora la gente puede ver y conocer el ser humano, porque mucha gente endiosa a los artistas o simplemente cuando no le abren la cuarta pared, ellos empiezan a crear sus películas de cómo ellos se entienden que tú eres en tu vida privada, pero cuando tú le das la oportunidad de poder ver eso, tú dices, la gente dice, ah, mira ya es eso y logran, y de repente el hecho de que tú comas de todo, logras crear un sector del público se identifique contigo, yo también como de todo y te lo pueden decir, tú eres como yo, entonces ya automáticamente logras una conexión con un público que seguramente ni tenías, tienes que tener seguramente gente que pensaba que tú eras una vulgar, que pensaba que no te gustaba tu música y que hoy día son fanáticas tuyas simplemente por el ser humano que descubrieron en este reality. Así es, muy bonito y por ejemplo, yo sí, algo que yo a través de mi de mi Instagram cuando he tenido la oportunidad de compartir cualquier cosa con las mujeres, mira esto funciona, esto me gusta, esto, o sea, yo lo hago, pero verlo en la casa en el reality que era una, o sea, que era totalmente real, yo dándome masajes, que cocinando, esto se hace de tal manera, esto, o sea, la gente no se imaginaba algo así y te puedo decir algo, yo después que salí, que eso me llegó, me llegó, pero de una manera bonita, una persona me dice a mí, mira, ¿sabes que yo comencé a seguirte? Una persona que me conoce desde hace mucho tiempo, prácticamente desde mi inicio, está en el medio y me dice, yo te veía y te veía, yo decía, pero ¿y cuándo ella va a dejar la fingición? La fingición. De estar fingiendo, dije, estar fingiendo, esa fingición de estar fingiendo tanto, porque yo te veía como tan, tan dada en la casa, tan colaboradora, tan, o sea, y yo decía, pero ok, ya, que saque lo que ella es y después un día, y después que pasaron más de un mes, mes y medio, digo, no, porque que ella es así y eso se sintió lindo porque me hizo ver a mí lo que tú acabas de decir, a lo mejor la gente se había hecho una idea, había, una percepción, había creado una imagen sobre mí, errónea, sin yo, sí, sin querer, sin yo darme cuenta. que la misma música o lo poco que han visto de ti lo lleva a ellos. Exactamente y no es, quizás ellos no tienen la culpa, es porque también era lo que yo dejaba ver, yo nada más dejaba ver la chica sexy, la que es explosiva, la que en un escenario es extrovertida, exagerada en muchas cosas, entonces, es normal. ¿Tú piensas que te robaron ese título en este reality? ¿Cuál título? El premio final. No. ¿Piensas que el gorrio como es? Yo pienso que tengo lo que debía tener y es hermoso, porque el cariño que tengo de la gente, el apoyo es demasiado grande. Yo no creo, no me gusta y no creo en la imposición, yo no entré ahí para imponerme ni entré, de hecho, yo no pensé tampoco que llegaría tan lejos, llegué, hasta ahora he roto el récord de la participante en las tres temporadas en llegar a la décima semana sin tener una nominación, eso no se había visto nunca. O sea, yo no esperaba nada de eso, yo no sabía. Yo entré ahí a vivir mi día, yo la única cosa que yo dije cuando entré, ojalá que yo no salga en la primera semana porque voy a ser una vergüenza para mi país. Yo decía, Dios mío, que yo, al menos que yo llegue a la tercera semana, eso era lo que estaba en mi cabeza, yo nunca pensé que yo llegaría a la final. Entonces, yo creo que Dios y el universo conspiran y te dan lo que te conviene y lo que tú mereces. Entonces, yo tengo lo que necesitaba tener. Yo creo que tu respuesta ha sido genial y te voy a explicar por qué y profundizando un poquito lo que acabas de decir. Yo creo que muchas veces cuando hay personas participando en reality show o en este caso La Casa de los Famosos o Idol y toda esa vuelta que hay gente que de repente quedan eliminados en X o Y semana. yo creo que muchas veces perdemos de perspectiva realmente lo que logras y yo creo que y somos muchas veces mal agradecidos. Es como cuando de repente hay una persona que trabajó 15 años en este lugar lo despiden y empieza a hablar mierda del lugar que te empleó durante 15 años. Y esos 15 años de vida ¿qué pasó? Exacto. O sea, ¿por qué hablas de mierda del lugar ahora que te voy a comer 15 años? Pues hermano, ya llegó el momento en esta próxima etapa. En este caso, pues tú lo acabas de decir, tú ganaste, llegando al número 3, ganaste porque ni pagando una campaña para que la gente logre conocerte lo ibas a lograr. Como lo lograste con La Casa de los Famosos parte 3. La exposición. No, 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 no. Oye, aquí en Puerto Rico, yo no sé si tú viste las imágenes, aquí hay un lugar que se llama el Distrito T-Mobile. En Distrito T-Mobile ahí presentaron los juegos del Clásico Mundial de Baseball. Yo fui cuando era el juego entre República Dominicana y Puerto Rico que Puerto Rico los eliminó. Simplemente quería recordarle eso a la República Dominicana. Ok, gracias. Ahí seguimos. Aunque obviamente después nos eliminaron a nosotros y nos jodimos y quedamos los dos en mil y más y no conllevamos absolutamente nada. Y sí, soqueamos los dos. Whatever. Dicho eso, aquí está bien empaquetado, bien lleno, bien lleno y cuando fue la final de La Casa de los Famosos parte 3 hicieron también un evento en el Distrito T-Mobile. Ok. Se llenó mucho más de lo que se llenó en el juego de Puerto Rico y República Dominicana. Wow. Pero era ridículo, o sea, eso, cuando yo vi eso, recuerda, yo no seguía reality. Ok. Yo no tenía idea de qué tan pegado estaba hasta que vi las imágenes. En el resto de la isla se reunió gente, pero allí era una cosa gigante. Cuando ganó Madison en Puerto Rico aquello se quería caer. Pero lo que te quiero decir es que al igual que eso pasó en Puerto Rico, pasó en muchas partes del mundo donde tú estabas allí, tú eras protagonista. Sí. ¿Entiendes? Así que me parece bien chévere el agradecimiento que tú tienes en el día de hoy y que lo hayas cogido a tu favor. No, y siempre, yo te voy a decir una cosa, en realidad, a mí me ha beneficiado muchísimo en todos los sentidos, en lo personal, en mi relación, en lo profesional. Yo solo puedo dar las gracias, dar las gracias a Dios, dar las gracias al universo, dar las gracias a los compañeros que tuve ahí dentro, porque a lo mejor si yo hubiese tenido otros compañeros, otro hubiese sido la historia. Dar las gracias a la misma producción. En la vida, cada uno tiene que aprender y no solo aprender, ser agradecido. Cuando yo entrevisté a Madison, le pregunté sobre ti. Esto fue lo que ella dijo, vamos a ver. O sea, ustedes todos ganaron porque ustedes todos y gracias. Yo tengo mucho aprecio por Yami, o sea, mucho aprecio. Ella para mí fue un pilar también importante para mí en esa casa. Fue una amiga, una persona que me dio muchos buenos, o sea, lindos consejos. Entonces, sí, hubo un poco de conflicto, tensión, pero eso es totalmente normal, o sea, considerando la situación que estábamos viviendo en la casa. Entonces, hay que pasar la página. Yo realmente no quiero enfocarme en el hate, las críticas, porque para mí es una falta de respeto a toda esa persona que me ha apoyado tanto en esos tres meses dentro de la casa que yo prefiero brindar más luz a esas personas que me apoyó tanto. Básicamente, eso es lo que dijo Madison sobre ti. Obviamente, la estuve entrevistando hace unas semanas atrás aquí en Molusco TV, porque en los medios de comunicación de la República Dominicana fueron bien duros con ella y yo no la voy a proteger porque es puertorriqueña. Simplemente, si como ellos actuaron, hubieran actuado medios de comunicación en Puerto Rico, también estuviera señalando de igual manera. Fueron bien duros con Madison. Empezaron a crear una fricción entre ustedes. Nuevamente, la guerra típica entre guerra de países que no es bonita, que me encabrona muchísimo. A mí me encabrona cada vez que alguien quiere con dominicano. Entiendan una cosa, ya hoy día esto no es una guerra de países porque YouTube, las plataformas digitales han roto la frontera de... O sea, sí tienes que proteger a tu gente, sí tienes que proteger a tu país, pero no puedes dejar de ser objetivo. Y esto es medios de comunicación que podemos hablar de todo. Entonces empezaron a crear este conflicto bien fuerte y yo quiero que reacciones a cuanto a eso. Yo me imagino que viste mucho de los contenidos donde cogían a Madison y les barataban y de repente también cogían y querían como crear esta fricción entre ustedes dos. Y al final del día lo que yo noto de parte de ella es mucho respeto hacia ti y entiendo que de ti hacia ella, independientemente de lo que hayan vivido dentro de la casa de los famosos parte 3. Mira, la realidad es que de mi parte hacia Madison hay también respeto, hay cariño. Una joven con mucho talento que también le deseo muchas bendiciones en su vida y en su carrera y la realidad es que nosotras estábamos ajenas a todo lo que sucedía ahí dentro. Es de verdad que nosotras no sabíamos nada de lo que pasaba afuera y conflicto como tal en la realidad ahí dentro no es que tuvimos así. Eran tonterías como de niña porque uno lo mira ahora y dice pero nosotros duramos varios días sin hablarnos ¿y por qué fue? Cuando nos analiza y dice qué estupidez. Exacto, qué tontería, cosas de muchachos. Claro. No somos muchachos pero ahí dentro uno está susceptible, uno está más de la cuenta y la realidad es que no llegamos a ofendernos ni nada de eso ni a faltarnos el respeto ni dentro ni fuera. O sea que más faltaron el respeto medios de comunicaciones que entre ustedes mismos yo notaba eso. Porque por ejemplo recuerdo que en los últimos días en las últimas semanas antes de yo creo que en las dos últimas semanas antes de que se acabara nosotros hicimos las paces otra vez las paces de una situación que no fue una situación como tal no era como que había un pleito pero una bobería era una bobería la realidad y fue bonito salir por ejemplo hablando que pudimos hablar y limar cualquier tipo de pereza e inconveniente pero afuera yo digo que el verdadero reality estaba afuera más que adentro porque esa guerra que había pues nosotros no estábamos enteradas de nada de eso y ¿qué te puedo decir? Yo entiendo que por ejemplo ustedes que aunque somos somos prácticamente hermanos estamos a 30 minutos 45 minutos nosotros más cerca me queda yo llegar a la RD que ir a Mayagüez que queda dos horas y media exactamente entonces yo digo que más que una guerra yo entiendo que la gente defiende o sea era como que ok ustedes tenían a ella como representante y la defendían esto era como la era como la pelota en RD me tenían a mí me defendían a mí cuando tú vas al play tú defiendes a tu equipo aunque con el que tú andes contigo ese es del equipo ajeno y tú le dices que ustedes no son de nada ustedes no están de nada ustedes van a perder ustedes no sirven pero después salen de ahí se ven una cerveza yo lo veo así yo no lo veo como una guerra yo digo en RD me defendían a mí porque yo soy yo soy la representante de ellos y yo te voy a decir la verdad me siento orgullosa me siento agradecida con el apoyo que me dio mi gente con todo el cariño y siendo honesta no hasta ver cómo cómo peleaban esa independencia wow de verdad me quieren tanto se siente se siente lindo no es que yo vaya a favor del pleito no porque es que yo lo veo como un pleito de de pelota de deporte o sea yo lo veo así no lo veo de una cosa mal malintencionada o con deseo de hacer un daño físico o en lo profesional no es que también tú lo ves como es a rayos yo me metía a un lugar mira como mi país nunca ha hecho esto por mí exacto es tu primera vez yo lo veo lindo yo me siento agradecida y la verdad como te digo para mí yo digo wow reality de verdad estaba afuera no era adentro porque adentro uno un día no se hablaba y otro día sí punto ok 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 y que vas que estás trabajando ahora luego de que sales de reality que estás trabajando ahora musicalmente hablando tu carrera la vas a manejar un poco distinta luego de reality o sea tenías unos planes reality ha hecho cambiarlo todo como estás trabajando a la vuelta pero para bien para bien sí que estamos trabajando en lo musical no he parado estamos trabajando sobre una producción llevamos muchas canciones definitivamente si es reality ha cambiado porque estamos aportando a la música un poco más internacional con un corte totalmente tropical la base que estamos no es que voy a dejar de grabar de hecho tengo de voz nuevo pero estamos trabajando la música que tenga un poco más de contenido que se pueda consumir en otras plazas que se pueda entender la jerga manteniendo la línea obviamente urbana que el ojo coso que sabe como son frasecitas que uno puede decir que la gente se identifica que nos identifica nosotros como dominicanos en la jerga pero sí el corte musical con más nivel y más tropical no sí me imagino que ahora tienes que meterle fuera a lo que es la música aprovecha que tienes la atención de la gente así es que tienes un público nuevo que seguramente maravilloso sí y seguramente no y también uno va cumpliendo años todos los días ¿qué edad tú tenías cuando la chapa que vibra? porque ¿qué edad tú crees que yo tenía cuando la chapa y qué edad tú crees que yo tengo ahora? no, no sé hace par de años yo no sé lo que pasa es que uno va madurando yo me siento completamente inmaduro todavía pero tengo de repente algunos momentos de madurez pero lo que pasa es que recuerda que uno cuando tiene veintipico de años hace cosas distintas cuando tiene treintipico yo creo que yo no voy a adivinar tu edad pero debe tener treinta y pico de años que ver la vida completamente distinta como cuando creaste La Chapa que Vibra obviamente por ejemplo cuando hice La Chapa que Vibra aunque yo siempre he sido mira la verdad siempre he sido muy disciplinada y siempre he sido muy importada y doy fe de eso porque siempre llegas bien temprano al ser de la película lo viví sí yo siempre he sido muy disciplinada respetuosa o sea yo creo que la edad no tiene que ser una excusa ok se puede entender obviamente hay decisiones cuando hablamos hay decisiones que tú no la tomas igual en los veinte que en los treinta estamos claros de eso mucho menos en los cuarenta exacto pero el comportamiento la responsabilidad no necesariamente tiene que ver con la edad no 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 tiene que ser responsable exactamente hay hombres que le toca ser hay hombres que le toca ser hombres a los quince a los catorce y hay mujeres que le toca ser madres responsables a esa misma edad entonces yo obviamente cuando digo que no es la misma chica la de La Chapa que Vibra a la de Tú Eres que es el corte más reciente ahora hay una mujer más madura más consciente de lo que quiere de lo que está haciendo de cómo se quiere proyectar de cómo quiere que la gente la vea cómo quiere que la gente la escuche qué quiere que la gente diga cuando la vea y la escuche contéstame esa pregunta esa misma pregunta que tú estás haciéndote porque tú te la misma esa pregunta está genial o sea cómo tú quieres que la gente te vea hoy cómo tú quieres que la gente te escuche hoy qué tú quieres que la gente piense que tiene el día de hoy versus ayer ayer yo solo pensaba en que me viera en que la gente se divirtiera conmigo que gozara que viera como yo me ponía los pantaloncitos y que bailaran así que las mujeres se lo pusieran igual y que los hombres babearan eso ahora no ahora yo quiero que la gente me escuche hoy pero vea a la mujer a la mujer que tiene metas a la mujer que quiere ser madre a la esposa a la artista que dentro de 10 años 15 años puedan ver y decir ella me representa nice eso yo quiero y eso te lo hizo cambiar el reality o o o la madurez o la vida que te hace llegar de quiero que los hombres vean y se va ven a lo que me acabas de decir es un conjunto de cosas te puedo decir voy a voy desde adelante hasta un poco hacia atrás desde el reality cómo la gente puede ver cómo la gente ve cualquier cosa que tú puedes hacer inocente que no necesariamente es como tú quieres que te vean entonces me da la enseñanza entonces cómo hacer las cosas para que la gente me vea como yo quiero obviamente manteniendo mi esencia manteniendo lo que yo soy y con honestidad no fingiendo y cómo yo quiero que la gente o sea que la gente me guarde dentro de ello en su corazón en su recuerdo son muchas las cosas que que como mujer de verdad uno va aprendiendo y todo hasta los errores me hacen sacar cosas buenas errores míos errores de otro es un sinnúmero la vida la edad todo lo que tú vas viviendo lo que tú vas viendo por otros yo creo que cuando tú quieres aprender tú aprendes cuando tú no quieres ni que te lo entren parece bien sí se nota claramente que han madurado pero como nosotros decimos en PR cabronamente o sea hay una madurez grande de la materialista obviamente no es la primera vez que yo te veo yo he coincido contigo varias veces desde tu entorno tu tu vibra es completamente distinta en aquel momento claro uno va madurando uno se va juntando con mejores personas que te hacen mejores seres humanos exactamente uno va quitando gente mierda alrededor de uno que no siempre como que quieren lo mejor para nosotros y uno va buscando la visión que uno quiere de vida y eso hace que también hasta tu semblante en la cara cambia todo cambia yo tengo como que estás hasta feliz no como que está no yo estoy feliz ¿estás feliz? sí yo me siento feliz ¿cómo te va en tu matrimonio? ¿cómo te va en todo? ¿te va súper espectacular? bien la boda es a final de año ¿te casas? vete para el cara o casarse está bien cabrón yo estoy saliendo unos entran unos salen que cosa más cabrona que cosa más cabrona que Dios los bendiga a todos aquí que Dios los bendiga a todos aquí es bonito no mira la el matrimonio debe ser bello o sea obvio yo vivo ya con mi pareja desde que nos conocimos desde el segundo día están casados ya ahora lo van a hacer oficial ahora es oficial exacto entonces si es bonito es bonito la pareja una pareja estable el hogar da mucha mucha tranquilidad no era no era que yo estaba bien tranquila pero el el llevar tu vida junto a otra persona volverse uno es bonito porque es como te da una confianza caminar junto soñar junto es lindo el hombre hace la mujer y la mujer hace el hombre definitivo que Dios bendiga tu relación amén el matrimonio gracias que empezó al revés pero muy bien este empezó al revés muy bien es chulo no mira nos comimos nos comimos yo voy a decir yo creo que nos comimos la piña del lado agrio ahora ya vamos bajando nos está tocando todos los dulces así que así es más lindo también yo me asusté nos comimos la piña yo que carajo es esto no no yo te hice un ejemplo si si yo lo entendí pero como como un minuto y medio mira porque te digo mira porque te digo por ejemplo las relaciones usualmente el noviazgo todo es lindo todo es dulce entonces ahí voltea yo te voy a ponerle para que tú lo puedas entender el ejemplo tú volteas la piña y te la comienzas a comer del lado dulce claro que en la parte de abajo entonces luego se va poniendo agria y agria entonces yo digo como comenzamos al revés comenzamos a comernos lo agrio primero si lo agrio nos gustaba y lo toleramos ya tenemos que ir ah van rumbo a lo dulce exactamente ya lo entendí ya lo entendí pero materialista dijo que ahora ya no ya volvió para la chapa que vi pero que mierda es esta qué carajo es esto espérate pero nada hablemos hablemos de las cantantes de música urbana de tu país yo creo que República Dominicana tiene grandes exponentes sí recientemente en United Palace hubo un evento que obviamente fue sumamente sonado porque la presentación de Yalina Más Viral este si si tú pudieras darle un consejo a Yalina Más Viral ¿cuál sería? porque te pregunto ¿tú crees que fueron injustos con ella o que fuimos injustos con ella a la hora de evaluarla en ese show? ¿cómo tú lo ves de la parte de afuera como dominicana como artista de música urbana y como mujer que hace grandes presentaciones en el escenario? mira antes que nada eh quiero felicitar a todas las chicas que estuvieron ahí porque eh sé que todas se subieron a ese escenario con la intención de dar lo mejor de ella y y lo dieron lo hicieron es fácil criticar desde abajo desde la silla relajadito que tú estás sentado a veces hasta tomándote un traguito pero no es fácil estar ahí arriba entonces el hecho de tener el valor de subirse a un escenario agarrar un micrófono ya es ya hay que aplaudirlo porque hay mucha tú sales a la calle y te vas a topar con cientos de chicas que cantan hermosísimos hermosísimos cantan hermosos pero a lo mejor no tienen el valor o dice tú te topas con una chica y tú le dices pero tú cantar lindo porque tú no porque tú no te digas ay no porque no me gustan me da miedo ¿entiendes? entonces el hecho de estar ahí ya están ganando ya ya hay que aplaudirle eh y con relación a Yailin creo que eh ella tiene todo por delante para hacer lo que ella quiere pero tiene que tomar la decisión de hacer eso tiene que tomar la decisión no es decir yo canto o estoy cantando es tomar la decisión como tú quieres verte como tú quieres que la gente te vea y cuando tú tomas la decisión tú asumes un compromiso y el compromiso te lleva a tomar herramientas y disciplina y esto ahí esto no tiene ahí que ver con la edad esto tiene que ver con la decisión tú quieres ser cantante entonces dedícate a ser cantante ¿qué tú necesitas para ser cantante? prepararte ser perseverante ser disciplinado y darle ahí no digo que ella no lo esté haciendo porque yo no la conozco no sé cómo la están manejando no digo que no lo que esté haciendo entonces debes reforzarlo para que se pueda ver reflejado en el escenario y que la gente pueda recibir lo que quiere recibir de ella porque la gente la está apoyando la gente la quiere y eso es bonito entonces un poco más de esfuerzo que sea más notable yo creo que tú sabes por qué te hago una pregunta porque yo aunque poco conozco tu trayectoria y ahora en frío y que la gente lo note y por eso estoy hablando en este tono en el caso de Jailina más viral que es el ejemplo que tomamos porque es lo más fresco que la gente tiene en su mente véanla como el ser humano no la vean como la dominicana porque puede ser peruana puede ser colombiana puede ser puertorriqueña en el caso de ella ella tiene una oportunidad de frente que yo creo que nunca se ha dado cuenta y tú que empezaste bien jodida de abajo que no tuviste esas oportunidades sabes lo que hay que prepararse por ende tú has estado en dos premiaciones en menos de nada tú has tenido la oportunidad de estar con dos grandes artistas que te han dado la visibilidad y siempre mi mi consejo era por más adornos que yo le metiera la manera en que yo lo digo era si tú tienes una oportunidad grande ahora mismo tienes la visibilidad mínimo tienes que entrenarte porque pararte en un escenario sin entrenarte ya sabemos las razones ya las explico y se sobreentienden ya nadie la puede evaluar más por lo que pasó en el yunar el palace porque si sigo hablando de ese mierdero seguimos siendo injustos con ella ahí se queda eso pasó de hoy en adelante ahí es que se va a empezar a evaluar porque tienes la visibilidad y si ella supiera o sea todas las artistas femeninas dominicanas seguramente le van a dar el mismo consejo nosotros no tuvimos al principio lo que tú tienes en tu principio es muy bello tú tienes esto prepárate para eso ese es mi consejo que es el mismo que tú le acabas de dar es el mismo consejo que he dado siempre a mí me atacaron muchísimo por ese consejo y te voy a decir algo por ejemplo a lo mejor no sé si no sé no conozco ni siquiera soy equipo de trabajo no sé nada yo no sé nada de verdad pero es bueno tener a alguien cerca que te quiera y no necesariamente que te aplauda todo lo que tú haces sino que te diga la realidad aunque duela porque yo lo he vivido por ejemplo yo antes yo antes decía y por qué mi hermano es tan cruel cuando me decía o sea yo tenía que ensayar un montón y me hacía repetir la cosa a veces yo grababa y me decía eso no está bien tú tienes que grabar eso otra vez pero eso es pero yo fui entendiendo y yo decía es verdad y hoy en día yo le agradezco a mi hermano lo fuerte que fue conmigo porque es o sea es quien me hizo ser lo que yo soy a veces yo tengo el estudio de grabación y yo reconozco cuando estoy grabando que algo no me gusta a veces el productor me dice no eso está bien y yo digo no yo lo puedo hacer mejor vamos a darle no no me gusta vamos a hacerlo yo no estoy cansada y le digo a veces le digo corrígeme si tú me tienes que corregir que yo no me enojo porque es que me corrigieron tanto al principio que yo a mi no me enoja que me corrijan a mi no me enoja que me critican al contrario si tú todo me lo aplaudes yo me voy a quedar acá si esto es una foca o es si estamos hartos de tener foca como que me quedo mirándote y como que me autonalizo yo está bien eso es opinión pero me autonalizo porque que no puede ser o sea a veces yo como tú lo viste está bien tiene alguna sugerencia a mi no me molesta la sugerencia a mi no me molesta que me corrigan yo aprendí a tanta corrección que no me molestara que lo valorara entonces yo creo que hay mucha gente que así como mucha gente ha sido cruel criticándola que no está bien pero también hay mucha gente que ha dado consejos con coherencia y de una manera bonita yo me imagino que ella lo analizará y porque a pesar de todo creo que es una chica humilde que va a tener la sensibilidad de decir si es verdad lo que me dijo lo voy a poner en práctica que de hecho vi algo por ahí que decía que sí que iba que ella iba a tomar eso en cuenta y qué bueno me alegro porque tiene un futuro hermoso por delante y muchísimo tiempo definitivo para hacer lo que ella quiera hacer y tiene la visibilidad independientemente de cómo haya sido si es por Anuel no importa lo importante es que está haciendo lo importante es que está haciendo no es una visibilidad y tiene que meterle a él ahora tiene que entrenar tiene que verse profesional exacto va a llegar el momento que la gente dice ya se acabó la oportunidad pues la gente es así la gente es así en el caso de Tokicha y yo hablo 20 veces muchas veces no coincido con su contenido de música pero le funciona pero le funciona y se ve grande y si a ti te funciona algo vamos para adelante y va bien síguelo haciendo pero se ve grande sí y se ve que ensaya y se ve que entra no sea una loguera por más que no te guste por más que whatever se ve que hay preparación y que hay un manejo y que sigo instrucciones y eso es eso pero seguro que sí seguro que que lo va a hacer porque le han dado consejos he visto consejos bonitos yo supongo que sí esperemos en Dios que sí porque imagínate es otra es otra fémina más a la industria a otra dominicana es bonito desaprovechar esta oportunidad sería bien cabrón materialista es una oportunidad que cualquiera amarilla esa oportunidad sí tú sigues enfocándote en ti yo sí sigues bendecida bendiciones en tu matrimonio amén me alegra que hayas cogido lo de la casa de los famosos parte 3 tienes ahora mismo yo imagino que tú sientes diálogo gracias a esta casa tengo vida todavía en este fucking negocio no de todo o sea yo me siento muy feliz y muy agradecida porque es difícil mantenerse vigente que la gente te consuma que la gente esté pendiente a lo que tú haces que la gente quiera verte de verdad yo me siento muy privilegiada muy agradecida con el público que me permite porque el público es quien permite que tú estés tú luchas y batallas hasta que el público te lo permite definitivamente el público es que decide cuando te vas el leo así es esa es la que hay corillo es el público que lo permite la materialita corillo esa es la que hay gracias gracias Puerto Rico por el cariño por el apoyo es lindo tú sabes que es lindo a pesar de de esa de ese de ese de ese de esos encontronazos que tenían por el juego verdad pero es lindo porque Puerto Rico me ha dado cariño y yo lo siento lo siento en el aeropuerto lo siento cuando llego lo siento cuando ando aquí en la calle de verdad que gracias te quieren y te conocen más de lo que tú misma piensas sí sí me sorprendo bueno disfruta tu éxito bendiciones cosas buenas y obviamente gracias por por estar aquí en Molusco gracias a ti Molusco de verdad fue un placer una entrevista muy linda gracias por tu tiempo viste que yo en entrevistas lindas también yo no sé yo sí huele bicho de vez en cuando nada más yo veo pendejo pero yo también sé comportarme es parte es parte también es parte del show pero claro en la entrevista yo me porto bien cuando estoy solo con los muchachos míos es que yo me vuelvo agresivo son ellos ustedes son los malos la materialista Molusco te ve chau chau Gracias por ver el video.